Estamos llevando adelante una jornada de fortalecimiento para trabajadoras y trabajadores del sector de los cuidados, que eso incluye tanto aquellos que realizan tareas como trabajadores en casas particulares, como asistentes de personas con discapacidad, cuidadores de niños, niñas y adolescentes o de adultos mayores. Son algunos de los rubros en los que se lleva adelante esta actividad y que nos parecía importante desde el municipio poder convocarlos y poder acercarles algunas herramientas claves para mejorar las condiciones en las que ese trabajo se realiza, para comprender un poquito más. Primero es la jerarquización de ese tipo de tarea, que no es una ayuda, sino que es un trabajo en sí, que tiene derechos, que tiene obligaciones y algunas cuestiones puntuales para mejorar la tarea que llevan adelante. Desde el municipio, muy prontamente vamos a estar presentando una nueva herramienta que tiene que ver con un lugar que pueda nuclear de alguna manera a todos aquellos que están buscando trabajadores capacitados con distintos cursos que hemos realizado nosotros o en otros ámbitos, estén interesados en ofrecer a distintos trabajos que se ofrezcan o que se propongan y bueno, en ese sentido del municipio prontamente vamos a estar ofreciendo esa herramienta. Es un sector que tiene casi 4 de cada 5 trabajadores no registrados, cuando hay una ley en Argentina que facilita el sistema de registración y que a la vez le da un montón de derechos y beneficios a aquel trabajador que lleva adelante la tarea que tiene que ver con la protección social, con la jubilación, con la posibilidad de tener una economía formal y no depender quizás de una situación que por ahí es de precariedad laboral. Y después para el empleador también, seguridad jurídica, tener una relación que ya el hecho de que no sea registrable puede ser una situación un poco violenta en el vínculo cotidiano, nada, es una herramienta que existe que hay que aprovecharla y utilizarla y que creemos además que es un derecho de todo trabajador.